Sí, sí. Arrancó la diligencia, ya está finalizando y bueno, se pudo extraer este material que había sido oportunamente inyectado por, suponemos, por Lotoki. Ok. ¿Y cuáles son los pasos a seguir ahora, a partir de ahora? ¿Esequiel, su hermano, se sumó como creyente? Ahora, sí, sí, nos presentamos en el día de la fecha como creyentes, solicitamos que se notifiquen a todas las partes de esta diligencia, que es algo que todavía no había ocurrido. Y bueno, y nada más, eso, ahora vamos a tener que esperar seguramente, Flor, el resultado de todas las diligencias que se generan a partir de la diligencia de autopsia. ¿Cuánto tiempo demoraría eso? ¿Hay un lapso aproximado? Esto va a demorar, esto va a demorar, esto va a demorar, va a demorar seguramente unos cuantos días, unos cuantos días. Fernando, perdóname, Laura, ¿es verdad que el hermano de Silvina pudo ver la autopsia a través de un ojo de buey? Bueno, esa era la idea, pero bueno, le recomendamos que tal vez sea algo muy fuerte para ver y también los médicos aquí del cuerpo médico le recomendaron exactamente lo mismo. Y realmente es algo, es una imagen digna de olvidar. ¿Pero él quería hacerlo? Sí, 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 él quería estar presente. ¿Por desconfianza? Sí. No, no, creo que se está poniendo a cuestas todos aquellos temas que eran importantes para su hermana, ¿no? Seguro. Creo que tiene que ver con eso, no con otra cosa. ¿Y qué pasó con los peritos? No, muy bien. Estamos hablando de un cuerpo de profesionales de excelencia, así que yo personalmente estoy tranquilo, vi cómo realizaban la dirigencia y me pareció súper profesionales todos, muy profesionales. Así que estamos tranquilos. Fernando, vos planteaste tu preocupación para que todas las partes sean notificadas. ¿Esto realmente sucedió y no quedara ninguna puerta abierta para que del otro lado pudieran objetar todo lo que se estaba haciendo? En realidad estaba notificada la defensa del doctor Lotoki. Supongo que el juzgado habrá notificado también a Lotoki. Se me cae el... Se me cae... Sí. También pretendíamos que garantizando los derechos de la víctima, y en función de la ley de víctimas seamos notificados, se ha notificado Ezequiel. Claro. Y lo tuvimos que presentarnos nosotros directamente en tribunales, ¿no? Claro. ¿Y esto sería un juicio nuevo, Fernando? Acá en la sede del juzgado 60. ¿Cómo? Digo, esto sería un juicio nuevo lo de Ezequiel. Digo, por un lado va la sentencia que falta que quede firme de cuatro años y ahora se está sumando la denuncia de Ezequiel que va a ser... ¿Homicidio? Sí, esta denuncia es una denuncia por homicidio. Sí. O sea, prácticamente son los mismos hechos, los mismos medios comisivos, la misma plataforma fáctica, pero con un resultado diferente. Claro. Porque se está investigando precisamente si hubo un nexo causal entre el material que le aplicó Lotoki y el resultado muerte. Que en función de lo que hablamos con muchos profesionales, nos adelantan que esa situación estaría aprobada. Entonces, bueno, se necesita precisamente lo que ocurrió hoy y todos los estudios de laboratorio que se derivan, ¿no? En consecuencia. Entonces, ¿podemos confirmar que, digo, horas críticas para Aníbal Lotoki? Sí. Digo, momentos muy complicados. Digo, no solamente podría ir a la cárcel, sino que se podría ampliar... Tenía una condena a cuatro años de prisión, de cumplimiento efectivo. Exacto. Que no estaba firme. Ya la situación esa es realmente complicada. O sea, también se le suman una serie de denuncias donde realmente los delitos investigados son homicidios. Claro. Yo, personalmente, creo que es una situación extrema, extrema en cuanto a lo complicado. Fernando, con toda esta locura que se está viviendo, esta sensación de injusticia que sentimos todos, te diría, el pueblo argentino que la quiere a Silvina Luna, ¿considerás que hay peligro de fuga por parte de Lotoki, que sale de su casa como si nada hubiese pasado? Yo creo que en la actualidad se diluye esa posibilidad. En la actualidad. O sea, sí es cierto que si se acredita este nexo causal, por una cuestión de... Ahí sí, los riesgos procesales serían distintos, habría una pena expectativa realmente muy fuerte y ahí sí pediríamos, entre otras cosas, no solamente su declaración indagatoria, sino también su detención. Pero se tiene que acreditar este extremo que, desde mi óptica, creo que vamos a poder hacerlo, que es una etapa, un paso previo. Ahora, Fernando, vos sabés que el resto de las víctimas están muy ilusionadas, no sé si es la palabra, con esta autopsia, porque, a ver, creen que pueden llegar a mejorar su salud, porque van a poder descubrir qué es lo que le inyectaron, y también, bueno, que se haga justicia rápidamente. Vos, en cuanto a lo personal, lo profesional, ¿crees que se va a poder llegar a saber qué es lo que les inyectó Lotoki a Silvina y a todas las otras víctimas con esta autopsia? Sí, 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 sacaron mucho material, compito, mucho, mucho material en glúteos, en las piernas, se había depositado también en lo que es el hueco popliteo, o sea, detrás de la rodilla, en ese hueco que tenemos había mucho también material, por lo que se pudo observar, un material pesado, duro. Y, evidentemente, en el ciático también tenía parte de este material, que eran como piedras, que el compromiso de la columna, evidentemente, lo digo yo, desde el sentido común, era claro, seguramente tenía que ver con todo esto. Por los dolores. Por eso los dolores. Claro. Tanto, claro. Fernando, Marcela, soy. Mirá, te conozco, nunca te vi tan mal. O pocas veces, con otros casos. No, estoy... Pero... Lo que pasa es que es una diligencia dura para ver en alguien que... Por eso, que querí. Vos llegaste a ver la autopsia, tuviste que verla. Sí, sí, sí. Sí, hemos visto muchas autopsias y era una diligencia que queríamos estar presentes, más que nada porque venimos caminando esta investigación hace mucho tiempo. Y me parece que lo que le podíamos aportar en pos de esclarecer la verdad a los profesionales médicos era bastante. Igual no fue necesario porque son realmente personas profesionalmente excepcionales. Sí, así es. Gracias por ver el video.